También comentamos un editorial del New York Times, pero esa crítica de este periódico estadounidense fue rechazada a la falta de rendición de cuentas del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El representante de México ante la Organización de Estados Americanos declaró que en el caso Ayotzinapa no hay silencio. Hay 10 más 100, 110 en total, personas sujetas a proceso y no se ha concluido la investigación. El grupo invitado sigue actuando en las tres vertientes para las cuales vino. Tal parece que el New York Times da como que ya se ha concluido, como que ya se hizo todo lo que se pudo hacer y no se logró. Una reunión anual de embajadores y cónsules fue en donde se escuchó esto. El embajador de México ante la ONU explicó que este tipo de críticas seguirán surgiendo por lo que ocurre en México, goza de transparencia total. Eso no quiere decir que la imagen del país sea mala o esté deteriorada. Para muchos analistas internacionales, el que esto sea transparente y visible es razón suficiente para seguir sustentando que México es una nación democrática. Y pues sí, en realidad, nosotros que estamos aquí, respaldamos también al secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, por mal que nos caiga, que aseguró que el gobierno de la República ha actuado dentro de la legalidad, ha dado la cara y rendido cuentas frente a los casos de mayor controversia, incluso con un seguimiento puntual a cada uno de ellos, aunque su actuación no genere consensos. Al hacer frente a los señalamientos del New York Times, este funcionario aseguró que hay la disposición permanente del gobierno de exponer argumentaciones y motivaciones en eventos polémicos o dolosos, como la fuga de el famoso Chapo o la Casa Blanca y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Insistió en que en México se trabaja en la rendición de cuentas, en la construcción institucional, y apuntó que dos pruebas importantes de política de Estado son la reforma constitucional en materia de transparencia, así como la reforma del sistema nacional anticorrupción, frente a la cual se asume el compromiso de encabezar los trabajos para mejores prácticas con independencia del curso que lleve la reforma legal. Se contesta a una crítica que aquí comentamos que fue muy cruda y que parece que no está apegada a la realidad. Sí, porque parece reflejar más bien el clamor de los que protestan por las calles. Exacto. Y no analiza realmente lo que está sucediendo en cada caso. Pero es que en el caso de Ayotzinapa ¿cuánto tiene? ¿Qué pasó? Un año, seis, cuatro, cinco meses. Año y medio. Más o menos. Y siguen los Guerreros Unidos funcionando. Y siguen los cien detenidos y no se llega absolutamente a nada. No hay rendición de cuentas. Sí, pero yo creo que lo que se critica mucho es el asunto de la transparencia. Yo creo que realmente de los tres casos que menciona el New York Times donde sí es reprobado es el de la Casa Blanca. O sea, realmente ahí nunca pudimos saber exactamente ni con las escrituras ni los títulos de propiedad cómo fue todo el asunto. Lo otro, a mí me parece que no está resuelto Ayotzinapa pero no, digamos, conocemos, nos dan datos, está el grupo de especialistas involucrado, salen a hablar hacen rueda de prensa nos presentan los datos de la investigación es decir, no ha habido una opacidad quizá lo único donde el gobierno nunca explicó por qué se aferró tanto a su verdad histórica es el asunto de lo del quemadero ahí en el basurero pero fuera de ahí nunca ha negado que quizá fueron desaparecidos por el narcotráfico digamos que ha fallado en pequeños detalles con respecto a la otra investigación a la del grupo de especialistas independientes y lo del Chapo también el gobierno dijo sí que era su cárcel de máxima seguridad y todo pero también ha reconocido que están involucrados funcionarios y hay ya en la cárcel funcionarios de ahí creo que es más bien una cuestión mucho más de opinión que de datos duros con los cuales tú puedas sustentar una acusación pero no lo que pasa es que todo esto está en proceso todavía claro lo único que creo que no es lo de la Casa Blanca eso ya tendría al menos el gobierno le dio carpetazo pero Ayotzinapa y el Chapo sigue exactamente sigue en un proceso no hemos terminado ni se ha dado carpetazo a esos dos asuntos cuando se dio lo de la Casa Blanca yo lo comenté aquí diga lo que diga el señor de la Función Pública de todas formas va a ser criticado diga lo que diga las cosas las hacen los políticos pero no porque sean tontos hacen las cosas hacen sus tranzas bien saben hacerlas legalmente pues sí y yo se los dije va a revisar todos los documentos en ningún documento va a aparecer que diga oye te voy a dar la casa a cambio de esto y firmado por ambas partes claro que no ni necesidad hay de eso exacto cuando tú recibes algo que no mereces y siendo político importante influyente pues es que te están comprando te estás vendiendo es evidente y es un problema ético no legal exactamente creo que ese es un gran punto porque muchas veces lo legal es una cosa y lo moral es otra lo hablábamos ayer de cómo muchas veces se utiliza la ley aquí en México para ser legalista pero es reprobable totalmente moral como lo que comentábamos ayer de lo de huerta y los 45 minutos de este presidente legalmente fue impecable moralmente es reprobable y es exactamente este tipo de cosas no estoy violando la ley porque no dice ninguna ley que yo no pueda comprar o una propiedad porque o sea si está en la ley y es una violación si no está en la ley el hecho de que lo aceptes o que lo tomes no quiere decir que esté que sea ilegal quiere decir que es quizá reprobable moralmente o ética es políticamente desde la ética política es reprobable la casa ya la regresaron a los dueños originales ya seguramente les regresaron la poca o mucha lana que haya pagado Angélica de vera ya la regresaron ese asunto ya debería de quedar no nos debería de distraer ni distraer a personas tenemos en verdad hay asuntos que están lesionando más al país que una casa que cualquier empresario pudo haber comprado porque hay empresarios en México que tienen ese dinero y muchísimo más pero hay un detalle que resalta la situación de este asunto que según tú está concluido los denunciantes siguen sin trabajo sí es periodístico es mediático le llaman ahora y mientras el libro ahí están todos los datos quien tenga alguna duda es el libro habla perfectamente desde que empezó la investigación todo lo que encontraron lo manejaron mal si hubiera salido y hubiera dicho disculpen la regamos ahí está las escrituras y nos rajamos hubiera estado mejor que la explicación de yo gané y aquí están mis cuentas y miren yo pagué impuestos nos equivocamos un usted disculpe hubiera funcionado pero el problema es que no es solo la Casa Blanca es Malina Alco y es bla 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 volvieron a fallar los que aquí señalamos como culpables los asesores sí los que le dicen miren esto no puede resolver así y le dan el consejo contrario es que ante la opinión pública tú debes tener como decían que que no debe aquel César o aquel que manejaba las cosas en en Roma no solo debe parecerlo la mujer del César no solo debe ser honrada debe parecerlo eso